Hola amigos de YouTube, espero que al ver este video se encuentren de muy buen estado de salud. Quiero agradecer a todos los amigos que se han suscrito y compartido mis videos. Espero que lo sigan haciendo para fortalecer mi canal, porque ahora hay una meta. La meta son de mil suscriptores y un millón de visitantes. Entonces espero que me sigan colaborando con su suscripción y compartiéndolo el video para que así pueda superar esta meta que nos puso el canal, el Google. Bueno, puede ver, el video trata de armar el cubo. Para armarlo pues, yo creo que todos somos capaces de armar la primera cara. Yo tengo aquí armada ya la del color verde. Podemos armar cualquier cara. Cualquier cara que usted arme, con los pasos que voy a dar, se puede armar el cubo. Entonces el paso siguiente es armar las dos hileras de los lados. Entonces aquí debe ser amarillo. Amarillo acá también. Aquí debe ser narana. Entonces aquí también narana. Aquí pues el blanco. Entonces aquí completa la blanca. Aquí completa la roja. Entonces, el siguiente paso consiste en hacerla, completar la otra línea. Bueno, entonces aquí vamos a buscar. Vamos a buscar el rojo. Rojo con blanco. Entonces, rojo con blanco. Está acá. Rojo blanco. Entonces, para colocarlo acá. Como está en posición para... Con el paso que voy a dar, ponerlo acá. Entonces lo pongo en el lado izquierdo del cubo. Entonces, hago este movimiento. Lo bajo acá. Lo echo hacia adelante. Lo subo. De abajo lo echo hacia adelante. Ahora la frontal. Ahora la frontal. La abajo. Ahora este lo echo hacia mí. Y subo otra vez la frontal. Ya me quedó el rojo con el blanco. Que está aquí en este lado. Con ese movimiento. Ahora vamos a buscar el amarillo con el rojo. Está aquí. ¿Qué pasa? Que si lo pongo acá y hago movimiento no me va a quedar bien. Entonces, tiene que estar el amarillo por encima. Entonces, para cobrar el amarillo. Entonces, coloco el amarillo. Este color. Aquí frente. Y hago el paso para que al dar ese paso. Me quede volteado acá. Y ahí lo puedo colocar acá. Entonces. Bajo acá. Voy allá. Subo. La de abajo. Echo hacia allá. La frontal. La bajo. Y ahora la de abajo la devuelvo. Y subo otra vez la frontal. ¿Qué pasó? Ahí saqué el que estaba ahí. El amarillo con rojo. Ah, no. Estaba acá. Entonces, nos tuvo que quedar acá. Con ese paso. Entonces, ya nos quedó cuadrado para subirlo acá. Entonces, siempre tiene que quedar en el lado izquierdo. Amarillo y rojo. Este amarillo nos va a quedar acá con el rojo. Entonces, hacemos el paso. Bajamos. Bajamos. Echamos hacia allá. Subimos otra vez. La de abajo la echamos hacia allá. Ahora al afrontar la bajamos. Ahora la de abajo la echamos hacia acá. Y subimos la afrontar otra vez. Ahí ya nos cuadró el amarillo con el rojo. Con ese paso. Se dio. Ahora vamos a cuadrar el narazna con el amarillo. Lo buscamos a ver dónde está. Narazna amarillo. Ah, está acá abajo. Entonces, como nos... Narazna. Aquí tendríamos que tener la arazna. Pero el narazna está abajo. Entonces, cuando lo vamos a colocar en posición. Entonces, buscamos el color. Por favor, ponemos el narazna está acá. Y el amarillo. Entonces, lo colocamos siempre aquí de frente. Para... Con este paso que voy a dar. Me va a quedar acá. Y vuelvo y hago el mismo movimiento. Entonces, bajo. Hacia allá. Subo. Hacia allá. Bajo la frontal. Y allá abajo la hecha hacia mí. La subo. Como ven, ya. La amarilla con narazna. Me quedó acá. Ya con ese paso se volteó. Siempre tiene que quedar con el lado izquierdo. Entonces, ahí está el lado izquierdo. Si hubiera quedado acá, la hubiera corrido acá a la izquierda. Entonces, narazna con amarillo. Entonces, vuelvo a hacer ese paso para que me quede acá. Bajo. Hacia allá. Subo. Hacia allá. Ahora la frontal la bajo. Ahora esta la hecha hacia acá. Y ahora la frontal la subo otra vez. Sí. Ya nos cuadró la narazna de amarillo. ¿Cuándo nos queda? El blanco con el narazna. Vamos a buscar. Ah, el blanco. Mira. Ya lo tenemos aquí blanco. Narazna. Está de frente. Pero ahora entonces lo ponemos al lado izquierdo. En la parte izquierda. Nos queda el blanco. Nos queda el blanco por el lado. Y narazna queda abajo. Hacer el movimiento que hice ahorita nos va a quedar acá. Entonces. Bajamos. Echamos hacia allá. Subimos. Echamos otra vez la de abajo hacia allá. Ahora la frontal. Cogemos así. Bajamos. Ahora la de abajo la echamos hacia nosotros. Y la frontal la subimos. Y vemos que ya. Ya llené la línea. Las dos líneas. Bueno. La línea ya las completé porque la arriba ya estaba hecha. ¿Sí? Ahora qué. Vamos a armar una cruz. Por la parte de encima. Por la parte que está. Frente de la verde. Entonces aquí sería la azul. Aquí en este caso vamos a formar una cruz. Ese es el otro paso. Para seguir armando el cubo. Entonces para aquí buscamos una L. Aquí tenemos la L. Y hacemos este paso. Frontal hacia la derecha. Derecha arriba. Superior horas. Derecha abajo. Superior ante horas. Y frontal arriba. Como vemos allá nos quedó la cruz. ¿Ven? La cruz. Ahora el paso que sigue es. Que la cruz. Me consiga los colores. Aquí debe ser amarillo. Aquí en aranda está bien. Aquí debe ser blanco. Aquí en rojo. Pero. ¿Qué pasa? Aquí no me deben conseguir dos colores. Si no. No me da. Con el paso que voy a dar. No me van a cuadrar. Entonces. Lo volteo. Que no me quede. Que no me quede ninguno. O uno al menos. Uno nomás. Que el blanco. El amarillo. Pero tenemos que dejar eso. Uno nomás. Entonces. Como aquí no están. Ninguno. Pues buscamos que nos quede uno. Entonces. Lo podemos superar por cualquier lado. Siempre que la cara esta quede abajo. Entonces. Para esto vamos a hacer este movimiento. Derecha. Derecha arriba. Superior horas. Derecha abajo. Superior horas. Derecha arriba. Superior horas. Dos veces. Derecha abajo. Ahí miramos. A ver cuál. Aquí tenemos la roja. Entonces con esta podemos. ¿Sí? Ahí tenemos la cruz. Pero ahora nos falta. Tenemos aquí uno. Con uno que nos tenga bien cuadrado. Podemos hacer el mismo movimiento. Tenemos el rojo. Ahora aquí nos falta el amarillo. Narazna. Y blanco. Entonces tomamos como referencia a este. Y hacemos el mismo movimiento. Derecha arriba. Superior horas. Derecha abajo. Superior horas. Derecha arriba. Superior horas. Dos veces. Y derecha abajo. Como ven. Ya nos cuadró. Otros colores. Con ese movimiento. Blanco. Narazna. Listo. Nos queda la cruz. Para ahora. ¿Qué vamos a hacer? El paso que sigue. Es cuadrar las esquinas. Por ejemplo. Aquí. Que nos dé rojo. Amarillo. Y azul. Esta no sirve. Porque aquí está blanco. Narazna. Y azul. Esta es. Amarillo. Tampoco. Porque aquí va rojo. Aquí va. Narazna. Ninguna. Ninguna cuadra. Caja. Ninguna. Esquina. Está ordenada. Entonces. Hacemos este paso. Superior horas. Derecha arriba. Superior anti horas. Izquierda arriba. Superior horas. Derecha abajo. Superior anti horas. Izquierda abajo. Como ven ahí. No se nos ha borrado la cruz. Y vamos a ver. Que esquina nos cuadramos. Esta no. Porque a ver. Esta tampoco. Esta sí. Bien. Narazna. Que acá. Azul que arriba. Y blanco acá. Entonces volvemos a hacer el mismo movimiento. Superior horas. Derecha arriba. Superior anti horas. Izquierda arriba. Superior horas. Derecha abajo. Superior anti horas. Izquierda abajo. Como ven. Ahí. Nos sigue la cruz. Pero. Que pasó con el movimiento que hicimos. Que ya nos cuadró estas dos esquinas. Y esta. Ya los colores. Quedan en su. En su posición. Aquí va azul. Narazna. Y blanco. Aquí lo mismo. Bueno. Entonces nos quedan dos colores nomás. Entonces para terminar de armarlo. Ya con eso. Me queda un último paso. Entonces ya como están los cuadras. En las esquinas. Con los colores. Entonces hacemos este paso. Derecha abajo. Superior horas. Derecha arriba. Superior anti horas. Derecha abajo. Superior horas. Derecha arriba. Superior anti horas. Derecha abajo. Superior horas. Derecha arriba. Superior anti horas. Derecha abajo. Superior horas. Derecha arriba. Superior anti horas. Ahí dimos varias vueltas. Pero no. Hasta que nos cuadre. Con ese paso nos tiene que cuadrar. Entonces ahí ya me cuadró. Entonces como siempre tomamos de referencia la misma cara Entonces ya nos cuadramos Entonces le damos vuelta a este hacia acá Lo cuadramos, trabajamos con la misma cara que empezamos Derecha abajo, superior horas Derecha arriba, superior horas Derecha abajo, superior horas Derecha arriba, superior horas Como ven, con esos pasos ya está armado el cubo Si es la facilidad con que se puede armar Poniéndole cuidado Y haciendo bien estos pasos todos podemos armarlos Todos somos capaces porque todos tenemos inteligencia Igual a la de Dios Si es de que no se desanimen al armar el cubo Porque todos somos capaces, todos podemos Espero compartan este video muchas veces Y me sigan apoyando en los videos Muchas gracias a todos los que han compartido De nuevo mil y mil gracias a todos los que me han apoyado ¡Gracias! ¡Gracias!